Hola mis queridos amigos, una vez más nosotros compartiéndole algo muy rico, algo muy sabroso que Vivi, Axel, Doña Blanca están ahí paraditos y enseñándole, en este caso, la del centro, la del verbo como nosotros decimos aquí, es Vivi mi querida Vivi, mi querido Luis, mi querida Isa, mi querido Axel en esta preciosa hora les quisiera saludar a ustedes y decirle buen día a todos Doña Blanquita, mi querida Doña Blanca, ya que nos acompaña Doña Blanca Hola amigos, compartiendo con ustedes un poquito de verdad de lo que es la cocina mi deliciosa cocina, amo la cocina, ahí se mira, amo la cocina, los amo a ustedes les quiero pues compartir verdad Vivi aquí para preparar unos dulces de pepitoria, pepitoria en dulce y vamos a ver pues como nos queda, todavía no sabemos lo importante es que salga rico, por qué, por qué, así es cierto me lo quitó, pero otra de las cosas, como dijo Doña Blanca es compartirlo, quedar bien con nosotros especialmente con ustedes, y para que ustedes aprendan cómo se hace ahí, ya que de repente ya se les olvidó cómo es cocinar así en una estufa, cocinar ricas recetas, verdad ustedes, ya que ustedes quisieran saber cómo se hace la receta en breve momento Vivi les va a decir cómo se preparan pero antes, antes, regresando, regresando al principio quisiera decirle que gracias a Dios un nuevo día nos ha dado nos levantamos con el pie derecho, como yo siempre lo he dicho nomás nos levantamos amigos, queridos amigos, dale gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos ha dado por un despertar, por los sagrados alimentos, o sea que siempre hay que agradecer lo que yo digo, siempre ser agradecido, siempre se lo he dicho a cualquier persona joven, adulto y niño, yo se lo he dicho a niño, papito, siempre sea agradecido entonces, en este lindo día tenemos a Luis Comunica ya se los he dicho a Isabela, doña Blanquita y a Axel si ustedes se preguntan que aquí hace falta alguien, sí ah, hace falta Nery mi hermanito chiquito, mi hermanito chiquito ajá, ahí salió tu emergencia y entonces pues Nery nos acompaña, pero Nery donde quiera que estés, que Dios te bendiga que Dios te guíe por un buen camino, que Dios pues guarde tu salida, tu entrada y que todo lo que estés elaborando te salga muy bien école Nery, te extrañamos Nery, la verdad que te extrañamos mi hermanito chiquito anda por la U ahorita, ahí por la ulera por la ulera, ahí por la ulera trabajando no, este que me iba a ir por la universidad en Jehová no, mi hermanito anda en un viaje ahorita que mi papá le dijo entonces como a ley es orden del mero jefe y entonces fue, entonces dijo mira japonés por favor yo quiero hacer esto, esto compañeros ahí, ay Dios, y nosotros somos pilas también entonces, aquí estamos el procedimiento si ustedes lo vieron ahí, ya se echó una libra de azúcar una libra de azúcar entonces eso tiene que quedar pura miel pura miel nos vamos a endulzar la vida miren amigos, si ustedes tienen amarga la vida les aconsejo una libra de azúcar suficiente para endulzar no amigos, hay que estar ahí bien activos, bien contentos vamos a sacar las cámaras ahí de Villa Guatemala yo lo he comprado con dulceros que valen $3.50 el bodoquito no, $5 5 yo he comprado $3.50 el bodoquito y es un pedacito que vende aquí atrás de cámara nosotros estamos gozando de como doña blanca y toda la plebe está ahí ya que tengo a vivir unas palabras a la parte de la cámara de Villa Guatemala.m como que a la parte de la cámara? atrás de cámara esperate voy a secar la tabla dale aquí mira bueno amigos ya ahorita vamos a conocer como se hace eso miren se la vi ustedes amigos una vez más invitándolos a ustedes los que no se han suscrito ahí por favor por favor suscríbanse a nuestro canal Villa Guatemala la tabla la tienen que sacar bien ya que nosotros amigos nos tomamos ese tiempo para hacerlos reír no sé si lo hacemos reír o no pero nuestro propósito es que ustedes se rían y digan jajaja miren ese japonés hizo eso o miren esa baby me gusta como hace esto o miren Axel que guapo es me gusta su figura o algo así o miren Wicho miren Wicho me gusta como es su carita o algo así o miren la corocha miren como hace su no sé qué pero ahí ustedes miran el defecto que les guste ya ustedes sabrán si usted dice ay miren que chula la ceja de Axel me gusta mucho no sé pero Axel tiene unos labios así que provoca que algo así pero le lo va a chiviar a ver que Axel lo va a chiviar y a lo chiviar y Wicho pero hasta de ver eso no haganca ahorita me lo agarro eso me lo agarro yo estaba paso por paso saben que estaba haciendo una señora ustedes se enamoran con mi cabello miren ustedes el Wicho tiene si esa también está muy guapa el Wicho tiene una nariz que no sé miren ustedes bien chatita que no sé pero Wicho tiene como que ay pero ay ustedes guicho es de chile ay no pero ustedes se preguntarán esa señora bien bonito cocina o algo así bonito no su pose delicioso delicioso que me gusta la manera que habla o algo así tiene sus pechetitos no pero bueno ustedes ya sabrán que defecto nos encontrarán o miren la colocha como se dice solo mirando se queda no mete la mano o algo así que no mete mano usted mete pierna cuando vea el problema de llegar están pensativos ustedes yo aquí trae cámara no mira te voy a decir estamos concentrados viendo doña manquita como prepara eso para después hacer lo mejor ah amigos y amigas se viene una dramatización muy bonita que se llamará quien sabe como ah bueno ese ya quedará para ahí comenten ustedes ya como se llama la dramatización pero esa está organizada por Guatemala.nv está hecha por Axel Vivi doña Blanca que va a participar por primera vez con nosotros en una dramatización va a estar si a ley doña Blanca ya la tenemos en la lista y ya vamos a decirte es un misterio de la vida de nosotros y aquí va a estar la colocha hay amigos muy pendientes que muy pronto primero Dios no no agradeciéndole una vez más no me canso de agradecerle a ustedes por el gran apoyo que han brindado hacia nosotros porque la realidad realmente así en conciencia dijo Vivi conciencia no es a conciencia de que sin usted nuestro canal no puede crecer y no y otro otro punto muy importante otro verbo muy principal sin Dios no podemos ver nada no el canal no avanza entonces agradeciendo lo primero al más altísimo que puede haber de todo el universo a nuestro Dios y a ustedes también amigos que por su apoyo gracias por el apoyo que nos tienen por el cariño hacia nosotros hacia los personajes que ahí lo pueden ver ustedes miren somos cuatro cinco seis con el colón mi hermanito entonces mi hermanito chiquito a ver dónde andará pero pero ahí te mandamos un fuerte abrazo a colón las patojas yo no pura lata no no estamos todos con esto quiero otro poquito más para ver cómo va ya casi queda mira mal ustedes se preguntarán pero será que puedo comer eso con por ejemplo fresco o soda no yo les aconsejo mejor agua pura se sienten más ricos con hielo pues ustedes mirarán un revolpijo ahí pero todavía no salió bien ya comenzó a canchar ya ya empezó a canquear usted mamá como se siente en esta hora muy lindo a ver a totonala a totonala a chiviaste a totonala a y también tenemos aquí a a titi a a a él le dice titi a marvin le dice titi al colón le dice pom porque es muy gordón porque es ya de es que él viene de japón no de japón viene marvin ustedes pero si ustedes me se preguntaran por qué le dice japonés pues la verdad yo nací en japón pero no sé cómo fue que caí aquí a jabalí se perdió de allá se escapó mucha gente les gusta ese personaje que lo estoy enfocando ahorita a mí ustedes miren 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 sí miren pero no se quede atrás otra que mucha gente muchos hombres miren a esa patada a mi compadre Ernesto compadre ahí te la tengo a mi lado a mi compadre Ernesto que quiere ahí como nosotros le llamamos un parón y el que va caminando con colón un parón pero va caminando con colón Pero miren, ven Yo estoy agarrando a todos Pero hay una chava que me dijo Mira, japonés, me dice O sí, japonés, me dice Dime, enseño, le dije A mí me gusta ese varón que lo estoy enfocando ahorita ¿Cuál es su nombre real? Me dice, así va Él se llama Wicho, pero no se llama Luis Pero nosotros le decimos Wicho, le dije yo Wichi, me dice, me gusta ese hombre trabajador Me dice, bien honesto, bien sincero Bien serio, me dice Que se enoja por todo, me dice Damas Damas, como le dicen a las mujeres de casa Mujeres de damas ¿Cómo es? Mujeres de hogar Sí, pero ¿cómo le llaman, doña Blanca? Amas domésticas Amas de casa Eso quería decir, le va que yo me trago Damas de casa, si ustedes quieren receta Doña Blanca les va a decir un par de recetas Doña Blanca, comencemos con ¿Cómo se hace un adobado? Bueno, el adobado Dependiendo de lo que vas a adobar Si es pollo o es carne de marrano Digamos pollo, digamos pollo llamanca Viene y ralea en el pollo Bien ralea en todo el pollo Luego lo pones en vinagre En vinagre, un poquito de sal Un poquito de sal Y luego le pones El vinagre Se deja el pollo un día, se hace el vinagre Ya otro día Ya solo se hace el tomate Mil tomate Y ya Y se muele o se licúa Y luego Hace la salsa Y lo aplicas pues Viene un poquito más Lo aplicas en el El pollo ¿Le vuelve bien? Ajá Los teléfonos Este Bueno Yo no sé si Si no Pero ahí van los teléfonos 32, 12, 13, 23 Ya ustedes se preguntarán Ahí Ah, mire cómo se mira esto En esta hora de la mañana Hicimos Bueno Las niñas hicieron Doña Blanca Dulce De Pepitoria Ahí está Vivi Componiéndola Nosotros observando Tal vez se preguntarán Ustedes Patojos Y las playeras ¿Por qué no las usan? Ah Pregúntale Lía Bueno Como no todos tenemos Entonces es mala onda Usar Nosotros las playeras Y Isa Axel O Wicho No las usan Entonces mejor Mejor para que no No se sientan mal No la usamos nosotros Colón siempre la usa ¿Por qué? Porque él es el cabecilla De nosotros Él tiene que usar Tiene que dar el ejemplo Pero no Pero No tenemos todos Entonces Ya muy pronto Primero Dios Ya verá Un día seremos Colochos Isa Unas palabras Ahí yo te miro Muy callada Mamita Pues Estén acá Donde ustedes Una Amorita Mañana En su trabajo Nosotros aquí Estamos en la casa De Vivi Haciendo dulces De Pepitoria Que De acá Que se llama David Que David Y Doña Blanca Lo prepararon Y creo que Les va a quedar Bien rico Porque se mira Está riquísimo Ah Olvídate Mamá Todo lo falta Probar Ajá Axel Ya muero Un mensaje A todas Admiradoras Allá Un mensaje Para todas Admiradoras Porque están Están pendientes A nuestros videos Y por supuesto Al canal De Vivi Guatemala Punto NB Que Nosotros aquí Muy contentos Y a la vez Entusiasmados Por compartirles Estos pequeños videos En la cual Para que ustedes Estén ahí Pendientes Gracias Güichi Ay mamá Me vas a golpear Güichi Unas palabras Ahí Papá Bueno Antes que todo Gracias a Dios Por ese nuevo día Bueno Pues hoy Venimos a compartir Un poco Aquí con Doña Blanquita Que ya nos Preparó Dulces De De Recultoria Miren Pues la verdad Yo miro Que se están quedando Deliciosos Verdad De ahí A nuestros amigos Suscriptores Este Le mandamos Un fuerte abrazo Saludos Ahí para todos Verdad Y gracias Doña Blanca Sus últimas palabras Para finalizar Este video Unas breves Unas breves palabras Ahí Doña Blanca Les quiero decir Algo muy importante Pero muy importante Díganos Lo escuchamos Amigos Escuchenme Por favor Que los quiero mucho Los extraño Dejen tus comentarios Ahí Y Para nosotros Eso nos ha ayudado Bastante Nosotros aprendemos De los errores Que cometemos Entonces Los quiero mucho Bendiciones A cada quien A cada uno Por nombre Les quiero que te cuente Y les quiero decir A Luisita Que la extraño ¿A quién? A Luisa A Luisita Porque no me ha llamado Ajá Sí Que te extraño A Luisita A ver ¿Quién será? A quién Le quiero decir ¿Quién es? Váyame Me motiva Me llena de alegría También le quiero decir A Giovanni González Gracias Giovanni Por llamarle Por comunicarse Con nosotros Por ser tan especial Por ser tan bueno Con nosotros Ahí está Como estamos Como se siente En familia A cada uno De ustedes Bendiciones Así es Bueno un saludo Para Raúl Alagos Bueno También Vaya ahí Mandarnos un saludo Para ustedes Yo también quiero Mandarle un saludo Para todos mis cuates Axel Axel Orlando Ernesto Mario Hermano de Ernesto Y otros cuates Ah César También César Ahí cuando no te saludo Me estás ahí Me estás regañando Bueno También un saludo Muy especial También a mi compadre Dublas Dublas González A tu señora Mujer Señorita Este Tu esposa Va a Marlene Y bendiciones Ahí cuates De verdad Que muchas bendiciones Para tu En tu hogar ¿Verdad vos? Y ya que Que vos siempre Nos miras también ahí Y bueno Este es un beso Este si te mando Un besote Para mi Para mi hermosa novia Elizabeth De la Cruz Te mando un besote Mi amor Y esto es VivaBotemada.nv Hasta la próxima Amiguitos